Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La situación en Can Barça está que arde. De hecho fue ayer el primer canal que anunció la más que probable destitución de Quique Setién. Es más, si el Barça no gana mañana en el partido contra el Atlético de Madrid, el entrenador Cántabro está fuera. Y ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que Pep Guardiola ya tiene decidido volver al Barça este mismo año, junto con Joan Laporta, mediante moción de censura. Y no solamente eso, sino la misma fuente va a más y afirma que Guardiola y Laporta no van a venir solos, sino vendrán acompañados de un fichaje bomba, una estrella mundial. Se trata de nada más y nada menos que del crack belga del City, Kevin De Bruyne, que no quiere saber nada del City. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.